Toma precauciones ante las marchas del 8M en la Ciudad de México. En el marco del Día Internacional de la Mujer, diversos colectivos se organizan para marchar hacia la plancha del Zócalo Capitalino. Uno de los puntos de reunión es la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada en Paseo de la Reforma en punto de las 15.30 horas. Otro contingente se reunirá en el Ángel de la Independencia a partir de las 14 horas. Esta marcha tendrá la siguiente ruta. Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central, 5 de Mayo, hasta llegar al Zócalo Capitalino. Dichas vialidades serán cerradas con anticipación y las alternativas viales para los automovilistas son Avenida Chapultepec, Avenida de los Insurgentes, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Fray Cervando Teresa de Mier, Doctor Río de la Loza y José María Izazaga. UNO TV